Dos ladrones lograron escapar de una prisión federal y llegaron a Redmaulandia con el fin de continuar su carrera delictiva. Demonios, muero de hambre, pero no tenemos para pagar la comida. Necesitamos conseguir algo de dinero rápido. Tranquilo, conseguiremos dinero. Mira, ahí viene un niño, le podremos quitar el dinero que trae. Ese niño era Jaimito, que andaba deambulando por las calles de Redmaulandia. Esto es un asalto, dame todo el dinero que tengas. Pero señor, yo no tengo nada de dinero, soy tan solo un niño. Demonios, de perdido dime dónde está el banco más cercano. Es por allá, donde está el carro rojo estacionado, pero creo que ya está cerrado. Hazte a un lado, mocoso, eso no me impedirá entrar. Los criminales entraron por un costado burlando las cámaras de seguridad, para después forzar la puerta y entrar. Ya adentro lograron abrir la bóveda sin problemas. Mira nada más todas esas cajas de seguridad. Seguro encontraremos mucho dinero y joyas de los clientes de este banco. Empecemos por las de arriba. Después de un rato de intentar, lograron abrir la primera caja. Para su sorpresa, había dos frascos con lo que parecía pudín de vainilla. No soy muy amante del pudín de vainilla, pero mi hambre es terrible. Mientras abrimos las demás cajas, yo me tomaré esto. Las horas pasaron y cada vez que abrían una caja nueva, encontraban más pudín de vainilla. Y se lo seguían tomando. Después de consumir 5 galones de pudín cada uno, decidieron escapar porque escucharon una patrulla a lo lejos. Al llegar a casa, prendieron el noticiero para ver si la policía lo seguía buscando. Bienvenidos al noticiero del canal 5. La policía sigue buscando a los prófugos de la prisión federal. Se le pide a la población que tome sus precauciones porque estos sujetos se consideran sumamente peligrosos. Pasando a las noticias menos importantes, el banco de esperma fue robado esta noche. El chiste que acabamos de ver lo envió Jesús Martínez Carvajal. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Comenta en la parte inferior qué días y a qué horas prefieres que suba videos. Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7 mil pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.